¡Listo para la gran victoria del próximo domingo, 28 de julio! ¿Quién pidió las sanciones criminales contra Venezuela? ¿Quién pidió que Venezuela fuera invadida por el ejército gringo? ¿Quién llevó la guarimba y la violencia a todo el país? ¿Ustedes quieren que vuelva la guarimba y la violencia en esos días oscuros? ¿Ustedes quieren que llegue a la presidencia de la república un presidente de la extrema derecha radical fascista? ¿Ustedes quieren que llegue a la presidencia un presidente títere, monigote, de la extrema derecha radical? ¡No! ¡No! Es la misma respuesta que encontré de pueblo en pueblo. desde el Táchira hasta el Tamacuro desde la Guayra hasta la Cerro de la Amazona desde el Zulia hasta Apure desde Marina hasta Cumaná desde Petari hasta Catia desde Mamera hasta el Valle desde los Valles de Arturi hasta Maturín Portolacruz, Barcelona nuestra mala isla de Margarita, Coche el Llano Guariqueño el Llano Cogedeño es lo que vi ayer en Marquisimeto, en el Estado Lara en Garacuy en Trujillo en Táchira en Mérida en Portuguesa en Bolívar de norte a sur de este a oeste este pueblo le dice a la derecha radical extremista fascista derecha extremista no se vistan que no van porque el que va y le gritan y le gritan a un solo pulmón como grita la Avenida Bolívar la Fuerza Armada la Lecuna la Universidad la México la Francisco de Miranda fascista 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 no volverán 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 ha sido una campaña como diría nuestro padre y maestro Hugo Chávez una campaña admirable heroica creativa alegre efectiva propositiva ha sido una campaña donde hemos unido a todas las fuerzas del pueblo puedo decirlo hoy hemos constituido una nueva mayoría política social cultural que se va a expresar como una contundente mayoría electoral el domingo que viene 28 de julio porque no solo hemos unido el chavismo que estamos unidos todos y todas sin una sola fisura el pueblo clivariano educado por Chávez está en la calle unido como un solo bloque de fuerza y es el bloque sólido para unir a Venezuela porque aquí de lo que se trata es unir por la paz por la independencia por la estabilidad por la democracia verdadera por el amor por la humanidad y la inclusión unir a todos los venezolanos y a todas las venezolanas esa es la tarea principal del momento y puedo decir también que mucha gente incluyendo líderes decepcionado decepcionado por las mentiras de la oposición hoy manifiesta su apoyo a la candidatura del hombre de la paz a la candidatura del hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro y yo les digo a todos aquellos que fueron opositores desde la avenida Bolívar desde esta vieja avenida de Caracas les digo bienvenido vengan vengan con nosotros a construir patria unión nacional unión nacional llamo a todos los sectores económicos del país que sufrieron las sanciones porque lo sufrieron todos los empresarios del país ellos dijeron que eran sanciones contra Maduro y aquí está Maduro mira miren como está Maduro le hicieron daño a la clase obrera a los trabajadores a los campesinos a los barrios pero nosotros guapiamos y salimos adelante pero también los empresarios comerciantes los hicieron disminuir y hasta cerrar y saben que el plan económico que lancé en medio de la guerra económica habiendo perdido el 99% de los ingresos dio resultado y ahora hay un empresariado pequeño mediano y grande creciendo en Venezuela a ustedes les tiendo mi mano empresarios y empresarias de Venezuela vamos unidos al desarrollo de las fuerzas productivas y no 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 Gracias.